hola qué tal les mando un saludo a todos mi nombre es Ots, este es videoexpress así que vamos a comenzar, hay un programa que se llama youtube.dl que lo usé en un vídeo para bajar música de internet específicamente de youtube entonces lo vamos a volver a instalar ya no funcionaba entonces lo repararon y bueno está en otros repositorios entonces les dejo los comandos de repositorios recuerden que este es videoexpress así que solamente les dejo los comandos, metemos este, nos va a pedir que damos el enter, le damos el enter, recargamos con sudo apt-getupdate y al último instalamos con youtube.dl, bueno ya con estos comandos lo que sigue es abrir una terminal vamos a ver accesorios terminal, vamos a abrir una terminal y por ejemplo yo aquí tengo uno que dice youtube.dl-x audio format y cosas así vale, entonces en este caso voy a descargar dentro del home, aquí está el home entonces les dejo el comando ahí abajo, esto es solamente para descargar en mp3 vale, entonces esto es para que lo descarguen ya convertido en mp3, tienen que tener ffmpg les dejo los comandos abajo también de lo que tienen que instalar pero bueno aquí se está descargando una canción que se llama November Rain no sé si lo alcancen a ver, este es un, es November Rain de Igor Presnyakov, vale, está en mp4 lo original y cuando lo acabe de descargar lo va a convertir a mp3, las opciones, la opción que estamos tomando es esta el menos x significa que va a extraer el audio y el menos menos audio format significa en qué formato entonces el formato lo va a dar en mp3, vale, si nosotros quitáramos estas dos, estas dos opciones podríamos descargar solamente el vídeo, entonces tendremos que para descargar un vídeo solamente es youtube guión dl espacio y el link http dos puntos www bla bla bla, eso, ahora si queremos solamente el audio le podemos poner menos espacio menos x, espacio menos menos audio format mp3 y no lo va a descargar en mp3, bueno, voy a pasar el vídeo en lo que termina y ya regresamos y bueno, está a punto de terminar, van en 94, 95% y quiero que vean que está ahí descargando el mp4 vale, en cuanto termine lo va a empezar a convertir en mp3, vale, ahí está aquí está, aquí está el vídeo original que es November Rain de Igor Presnyakov y lo está convirtiendo entonces es de destino November Rain diagonal Igor Presnyakov punto mp3 y ya está ya que lo convirtió ya solamente se queda el mp3, vale, ya le pueden ustedes borrar aquí algunas cositas al nombre y listo, le damos al enter y ya está funcionando, vale entonces se los recomiendo, funciona muy bien si quieren vídeos más explícitos de esto porque hay muchas otras cosas que se pueden hacer dejen su like, vale, compartan en sus redes sociales recuerden que entre más lo vean es mejor para todos la verdad, así que gracias, suscríbanse, dejen su like, video express, espero que les haya gustado adiós